...de la monja enfocado en el lado de los derechos de la mujer, no necesariamente el servicio que hacen, que también lo reconozco. Es una pena que el debate que estamos viviendo nuevamente sobre el Código Penal, ahí hay un campamento, se formó un campamento el fin de semana en el frente del Palacio Nacional, lo vi ahorita que pasé por allí, pequeño campamento, varias casas de campaña, donde hay un grupo de mujeres que han estado allí exigiéndole a, en este caso era el Ejecutivo, que impulse el Código Penal, o dentro del Código Penal, con las tres causales, independientemente de que eso es materia de momento congresional, no ha llegado todavía a manos del Presidente de la República. El campamento se montó como consecuencia del informe que emitió la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en el cual no se incluyen las tres causales que han estado en debate desde hace cerca de 20 años con relación a la suspensión del embarazo, y que ha enfrentado al sector de defiende los derechos de las mujeres y los sectores fundamentalmente religiosos, o que se hacen llamar provida. Yo decía que es una pena, y yo veía esto con, digamos, de forma realmente que me desgarraba emocionalmente, ver esta lucha tan tenaz de los sectores que defienden los derechos de las mujeres por algo tan pírrico, y me daba vergüenza que en una sociedad como la nuestra todavía estemos discutiendo aspectos que en otros países están altamente y muy superados, que es el tema de las causales. Yo soy una persona que particularmente soy pro decisión en cualquier momento, yo no creo que la mujer necesite una causa para decidir sobre su cuerpo y su vida que no sea su decisión, que tenga que acudir a causales, que no, que fue que me violaron, o que me voy a morir si mantengo este embarazo, o que es que lo que está ahí adentro va a nacer muerto como sea, no es compatible con la vida ese producto, va a morir, o antes o después, o al nacer. Yo no creo que ni quiera necesite esas justificaciones, más estaría con decir no quiero, no quiero continuar un embarazo que es indeseado para mí, porque ese es el derecho real de la mujer. Aquí estamos discutiendo un elemento mínimo de dignidad, es una migaja de dignidad a la mujer, que un Estado no lo obligue a tener un producto de su embarazo que le pueda costar la vida, que sea producto, me disculpan la repetición del término, que sea producto de una violación y que ese niño le recuerde toda su vida ese momento tan duro. O sea, eso es la migaja que esas mujeres están reclamando que esta sociedad le reconozca como derecho, y a mí me da vergüenza que todavía aquí estemos discutiendo eso, vergüenza como dominicano, vergüenza como dominicano que aquí estemos en un grupo que incluye al Vaticano, a Malta y a dos países más de Centroamérica, tan subdesarrollado y atrasado como nosotros, que son los únicos países, le dicen a la mujer no, usted está preñado, se queda con ese muchacho aunque le cueste la vida. Eso es lo que estamos discutiendo aquí. No estamos discutiendo si la mujer tiene el mínimo derecho a decidir sobre su cuerpo. Y todavía la clase política dominicana es capaz hasta de negarle esa migaja a la mujer, al punto que tienen que ir un grupo de jóvenes y personas no tan jóvenes, a amanecer frente al Palacio Nacional. A mí me daba, yo pasaba por ellos, me daba pena, la madrugada medio fría, amaneciendo, 10, 15 carpitas ahí frente al Palacio. A ver si es posible que le reconozcan, esa, reitero el término, migaja de derecho, esa limosna de derecho a la mujer, que es que ella pueda decidir no morirse, no morirse y suspender un embarazo. Ahí hemos llegado, lo peor de todo, en un ambiente de tanta hipocresía, porque eso solamente va en beneficio, primero que nada aquí, para que estemos claros, mujer que quiere suspender el embarazo lo suspende, en cualquier momento, lo que pasa es que las hijas de los congresistas, y posiblemente de cualquiera de nosotros, si se ve en esa situación, se va fuera del país a resolver el problema, o en una clínica aquí de alto nivel que también se lo hacen por un buen precio. Las mujeres pobres, que también suspenden el embarazo cuando pueden, porque se meten en una percha, dentro de su vulva, para sacarse el producto de adentro, se meten en un brebaje, que la desangra, y acaba en una unidad de cuidado intensivo, si es que llega. Esa es la diferencia. Son los derechos, entonces, de los que menos pueden. Y cuando yo veo a la gente, que habla con esa alegría, como si el aborto fuera algo que se fuera a practicar olímpicamente, simplemente porque se libera a la mujer de sus derechos, o sea, que la mujer se va a embarazar y lo va a sacar cada vez que quiera, y eso va a ser libertinaje. Se ve que hay una gente que no sabe lo que es para una mujer abortada. Es un proceso traumático. Que está en todos los estudios, que quiera buscar lo que lo busque. Es un proceso traumático. Que marca a esa mujer el resto de su vida regularmente. Puede haber dos o tres sinvergüenza, pero para la mayoría no. Entonces, te reitero, me da vergüenza en una coyuntura como esta, pertenecer a un conglomerado social que sea tan injusto con la mitad de la población, que es la mujer, que es la madre, o la esposa, o la hermana, o la hija de todos nosotros. Sin embargo, son muy capaces de mínimamente darle esa migaja de derechos que nos están pidiendo. Creo que el grupo de damas, sobre todo jóvenes, por las imágenes que he visto, son sobre todo jóvenes, ha ido al Palacio a utilizar un método que parece que da resultado, un método de llamar la atención del jefe del Ejecutivo. Resulta que el jefe del Ejecutivo es el Presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Binader Corona. Y este tipo de cosas le genera mucho ruido y le hace caso de inmediato. No solamente es que se han concentrado allí, como ven ustedes, en esa carpa, en uno de los laterales del Palacio Nacional, sino que ayer estuvieron manifestándose por San Juan, un sitio en la provincia de San Juan, donde estuvo el Presidente de la República. Es para llamar la atención del Ejecutivo. ¿Y lo hacen por qué? Bueno, muchas razones pueden motivar esto, pero el objetivo central es que el Ejecutivo utilice su influencia con la fuerza que tiene en el Congreso y con la fuerza que tiene el Presidente de la República para obligar a que el Congreso acoja las tres causales. ¿Cuál es la preocupación o por qué se produce esto? Bueno, esto se produce porque en el informe que se rinde en la Cámara de Diputados para la aprobación del proyecto, con las tres causales solamente se está motivando una causal y esa causal que se motiva es la que tiene que ver con interrumpir el embarazo solo y solo cuando esté en peligro la vida de la madre. Me disculpe, compañero, la sacaron también esa. El Presidente de la Comisión, el Presidente Jiménez, me equivoco, como siempre, lo sacaron fuera de contexto, que no hay ninguna. ¿Que no hay ninguna? No, claro. Entonces, esa era la única que en principio se creía, entonces no está en las tres causales. Por tanto, ya no hay, no hay la, no se permite, o sea, hay una prohibición total y absoluta, no importa lo de la violación, no importa lo del insecto, no importa lo de la malformación del feto, no importa si está en peligro la vida de la madre a partir de esta aclaración. Entonces, es evidente, es evidente que a ese grupo poblacional que se está manifestando no le queda de otra. Pero es curioso esto, ¿sabe por qué? Porque ustedes recuerdan que hace poco el Presidente de la República, en una entrevista que concedió un medio español y que se debatió y se conoció bastante ampliamente aquí en la República Dominicana, recordó que su partido, el Partido Revolucionario Moderno, y él, en obediencia a la línea de su partido, son partidarios de las tres causales. El PRM, junto con el PLD, son hoy mayoría en el Congreso de la República. ¿Por qué digo el PLD? Digo el PLD porque el Presidente del PLD de hoy, que fue Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, también se pronunció en los mismos términos que se pronunció el Presidente actual de la República y que se pronunció también el PRM que hoy gobierna el Ejecutivo, que hoy gobierna el país. Danilo lo observó dos veces el Código. Efectivamente. Y el anterior Presidente, cuando era Presidente del PLD, Lunes también lo observó. Exactamente. Entonces lo que estoy diciendo es, ¿cuál es el problema? Si las fuerzas políticas mayoritaria están de acuerdo, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el asunto? Entonces una palabra interesante, es curioso, porque la curiosidad viene porque las fuerzas políticas, que lo más lógico es que tuvieran en... No, lo más lógico no. Usted pudiera decir, bueno, hay una atadura, porque una de las dos fuerzas políticas que tienen mayoría en el Congreso no están de acuerdo y eso sería una limitante, pero no, desde el principio han estado de acuerdo. Y miren, a esto se le ha sumado un caso interesante para que se establezca con claridad meridiana y esa curiosidad que usted señala, don Dani, aumente. Mire lo siguiente. El viernes o el sábado estuvieron acompañando a las que protestan en la frente al palacio, diferentes funcionarias del gobierno, damas que están ahí y posterior lo hizo Milagros Ortizbos, pero por ahí pasó Farideh Raful, por ahí pasó la ministra de la mujer y varias viceministras, Milagros de Cannes, Leticia Jorge, y varias funcionarias del gobierno, del tren gubernamental, que fueron a respaldar a este grupo. A la par o al mismo tiempo se está desarrollando en el Congreso de la República una jornada de 40 días de oración y están establecidos frente al Congreso sacerdotes, ¿cómo se llama?, también pastores de las denominaciones religiosas, tanto católicas como protestantes, y están desarrollando una jornada igualmente de especie de campamento, pero durante 40 días ya llevan... En favor de que se... De que se... Contra los derechos de la mujer. Lo contrario de las tres causales. Entonces, es una presión, pero aquí lo curioso es que las fuerzas que deciden esto están claramente decididas, y déjenme decirles, uno de las funcionales... A lo contrario, no están decididas, pues no han... Públicamente están decididas, hayan fijado postura. Pero inclusive Abinader, el presidente Abinader lo hizo, que no era propio, al presidente Abinader hay que ratificarle que lo hizo en campaña, o sea, en medio de la campaña. Y después de ser presidente lo reitera. Y Danilo Medina lo hizo por escrito. ¿Y dónde está el nudo entonces? La cobardía de la clase política. Pero tú estás yendo a la palabra curiosidad. Son unos cobardes. Y usted no entiende qué es curioso y qué es lo que usted quiere. El miedo al chantaje y extorsión de la iglesia. Eso es lo que pasa. Óyeme, pero... Pero bueno, mire, decía... Por eso yo he dicho, yo no sé cómo una mujer vota por estos sinvergüenza. La mujer dominicana es la primera que tiene que votar en contra de estos sinvergüenza, que le obstruyen sus derechos. Las migajas que le estamos dejando que tengan. Decía que le hicieron una manifestación ayer al presidente...